El presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, declaró que está buscando la solución ante la colocación de las rejas en vías principales de la colonia Arboledas, ya que representan un problema en el lugar. Sin embargo, expresó que esto no es un reflejo de la inseguridad que se vive en Celaya, pues asegura que este tema es un conflicto de nivel nacional. Esto tras los acontecimientos que se han venido desatando en los últimos días en la colonia Arboledas, ya que los vecinos del lugar manifiestan que han sido víctimas de la delincuencia en varias ocasiones y las autoridades no dan una solución al problema, por este motivo decidieron instalarla sin autorización alguna. Reconoció el alcalde que el bien mayor a tutelar es la seguridad de las personas, siempre y cuando no viole ninguna norma. El edile expuso que se están implementando medidas de seguridad congruentes para que se evite que las colonias comiencen a bloquear el libre tránsito de las calles y avenidas principales en la ciudad. Bueno, estamos haciendo, estamos incrementando el número de personas, de policías que atiendan a la ciudadanía, estamos acercándonos más hacia los ciudadanos, estamos trabajando sobre estas comandaciones compactas que tengan una mayor rapidez en la respuesta, en fin, estamos tomando varias acciones para incidir en la mejora en la seguridad. Creo que el esfuerzo lo estamos realizando, aún no es suficiente, debo también decirlo, y tendremos que tomar esfuerzos. Con imágenes de Lupe Yusevio, para Vianoticias, Karina Ramírez.